Yo recuerdo que ese día estábamos hablando de China, ¿verdad? A propósito de la vacuna china, etc. Y se habló de una dinámica al estilo de este programa. Y nos llamó el amigo de Lorbe, Juan María de Lorbe. Y me dice, oye, chequéate que hay un merengue chino, cantado en chino, por un dominicano. Y yo me puse escéptico, o sea, como un merengue chino. Y que define, palabra en mandarín a español, ¿no? Y entonces realmente el merengue existía. Pero vamos a hacer el recreo de lo que ocurrió en esa oportunidad. Una especie como de... Un flashback. Un flashback, correcto. Hallamos al pasado. Oiga. Claro. En el bosque santo. Ay, ese sí es bueno. Dice que busque merengue en chino, porque el que se puso es como una especie de dembobo, reggaetón. Sí, sí. Es merengue en chino, pero... ¿Qué le explica? ¿Cómo tú aprendes chino? ¿Cómo enseñar chino en merengue? Mundo de ablizuana, ahora si no sabe chino, es difícil dar la cara a los retos del destino. Muchos millones se entienden, el chino con devoción. Ponte la pila en merengue, únete a mi gran pasión. Ni hao ma, ¿cómo estás? Hen hao, muy bien. Ni xiao shu me min tzu, ¿cómo te llamas? Quiero decir. Si en chen, es señor, sai chan, es adiós, lo entiendo. No, espérate, te hagas buscando. No, casi no. Espérate, súbalo, 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 súbalo. Quiero a los tres calientes, chau sui, chomen y chopan, comamos arriba y merengue, también chayí, pollito frito, chachayá, son los tutones, tan chuan, es el error, chatutón, pape matone, es un hot dog, han pao, un ambergón, si es fen y un chitón, supe cangrejo con tiburón. Chau chie, señorito. Señor, increíble. Él no está como el merengue que hizo Freddy de diciendo que si usted no sabe inglés que no se vaya para Nueva York. Ajá. Y entonces él te va diciendo la palabra en inglés, pero... Lo básico. Pero está más cuadrado. Está más cuadradito, sí, porque el chino está como doblado ahí. Se está fué. Sí. Tú no me vas a creer lo que yo te estoy diciendo. No, yo me voy. No, no, no. ¿Qué pasó? Me acabo de escribir nada más y nada menos que nuestra querida hermosa. Sí, engalardonada chef, la cheftita. Una hermosa mujer. Una hermosa mujer. Y buena chef. Y muy buena chef. ¿Qué dice cheftita? Y me dice, Jochi, el merengue chino que tú acabas de poner lo escribió mi papá. Así es que se fracasa. Así es que se fracasa en un programa. Tú hablando de una vaina. Y que me llame el sueño. Viste como yo me cuido. Así es que se fracasa en un programa. Así es que se joda una vaina. Ahí está. Bueno, ya ustedes vieron eso. Y aquí está Don Pachi, ¿verdad? Sí. Don Pachi está aquí. Mírenlo ahí. Un aplauso a Don Pachi. Dios mío. Pachi, explíqueme eso. ¿De dónde le sale usted a hacer un merengue chino? Bueno, yo soy ingeniero civil. Pero usted habla chino, ¿eh? Sí. Mandarín. Mandarín, mandarín, mandarín. Es el idioma oficial de China. Sí. Tiene que ser un poquito más micrófono. Buscando sobre la ingeniería y las actualizaciones de la ingeniería. Yo había dicho que los últimos idiomas que iba a estudiar eran el italiano y el portugués. Porque yo lo entendía. Y para no cargarme mucho, ¿no, verdad? En la vejez. Pero, ¿qué ocurre que cuando busco cosas de ingeniería respecto a canales, respecto a edificios, respecto a todos los tipos de construcciones, trenes veloces, etcétera, y rutas grandes de inversiones de miles de millones? Entonces, cada vez que busco los aspectos de ingeniería, me manda precisamente para China. ¡Namacita! Entonces, eso indicaba que tenía que actualizarme y que el idioma no iba a ser el italiano y el portugués. Sino que el mandarín. Y debido a eso, empecé a estudiar mandarín en el barrio chino. ¿De aquí, de aquí? De aquí, estudié los primeros seis meses, pero muy accidentado el programa. Y posteriormente seguí estudiándolo solo porque tenía experiencia con otros idiomas que hablo. ¿Cuál es otro idioma que te habla? Los comunes. Inglés. Que se escriben con nuestro alfabeto. Que son el inglés, el francés, el alemán, el italiano. Pero él está diciendo que habla alemán, como que lo ha habido un relajo. Pero él tiene unas condiciones que tú te quedas callado y él te entiende. ¡Oh, padre, Dios mío! Entonces, empecé a estudiarlo y me dio tanta brega. Bueno, para viajar con él. Yo dije, yo dije, hay que poner esto de manera de que los niños de nuestro país, porque, por ejemplo, el Carl Roman School da chino a sus estudiantes, el St. George, el New Horizons, etc. Entonces, todos esos niños están estudiando chino desde pequeña edad, poca edad, porque así asimilan mejor. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué hay nuestros niños? ¿Qué piensa nuestro secretario de Educación referente a la educación del chino, que es el país del mundo que mueve todo el comercio del mundo? La mayor economía. El gran negocio, el monstruoso negocio del mundo está precisamente en China, que está superando a los Estados Unidos, si no lo superó ya. Entonces, todo lo que se ve en China es monstruoso. Me voy a meter a estudiar mandarín. ¿Sí, no? ¿Para qué? ¿En una bustaca? No está tarde ya. Pero, ¿cuál es el afán de tú que eres el ponerle techo a la vida de las personas? No, está tarde, profesor. Hermano, yo me fajo a estudiar mandarín, mire. No, es lo que le puede salir una mandarina. No, no, no. Yo voy a estudiar mandarín. Se puede, se puede. ¿Y qué tiene que ver? Va a seguir. Se puede, se puede. O sea, que ya yo me voy a morir, ya. No, don Jochi, no, ¿cómo tú dices eso? Mira, hazme el favor. Este año, si yo quiero. No. Que ya, ya tú estás criado. A mí me falta que me críen todavía. No, no, no. Él está ahí, él está ahí. Así que vamos a ver. Bueno, Irina. Vamos a ver. Voy a estudiar mandarín. Una pregunta. Panchi, ¿ven la Panchi? Panchi, Panchi, Panchi. Yo vi que usted trajo ahí como el logo del programa en chino. Sí. Pero yo, por favor, vamos a subirlo a las redes, eso. No, por lo menos. No, por lo menos. Yo tengo una copia que me la están trayendo. Ajá. Ese es el mismo golpe. Ese es el mismo golpe. Ajá. Tony and the Tachi. Así que se hace el mismo golpe. Es el mismo golpe. Tony and the Tachi. ¡Tao and the Chico! ¡Hochit! Entonces, el nombre de Hochi resulta que internet me da hucho. ¡Oh! Pero, ¿cómo se dice? La persona se ríe en chino. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá. Y es con esa expresión que está ahí. ¡Ay, mima! Esos caracteres. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, debido a eso, su nombre empieza con ja. Entonces, Hachi, que significa, se ríe comiendo. Y Santo Domingo me dice otra cosa, pero yo lo utilizo como se dice Santo Domingo en chino. ¿Cómo se dice? Se dice Shen Duo Ming Ke. ¡Oh! Entonces, incluimos la palabra Shen Duo, que es santo. Entonces, su nombre se dice Hachi Shen Duo. ¡Wow! ¡Hachi Shen Duo! Mira, ahora que va un equipo de aquí, del Preolímpico, rumbo a Tokio, vaya para que vaya a practicar. Yo voy practicando, ¿verdad? No, pero tú estés en China. Estamos hablando de Don Pachi, que es el papá. No se habla lo mismo, pues ya. No, no, no. No me dio tiempo, pellicado. Ya la había soltado. No, no te ha interesado en estudiar. Realmente no. Yo pienso que mi papá, él es autodidacta y es una persona también de la que he aprendido muchísimo y es uno de mis gran orgullos. Pero realmente él tiene esa facilidad así con los idiomas y ese tipo de cosas. Yo lo comparto con él, pero no que me pongo yo. Dique junto, pero no he vuelto, ¿verdad? Entonces una persona, yo lo concebí con 60 expresiones en chino y esas 60 expresiones en chino, mientras la iba estudiando, la iba incorporando de manera de conseguir las ritmas y las terminaciones y la estructura también. Entonces me fui dando cuenta de que habían expresiones en el chino de que sonaba muy parecido al español. Por ejemplo. Y nosotros no tenemos en español, ni la Academia de la Lengua nos lo dice. Entonces, por ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, la palabra concha. Ajá. Eso se oye como concho. Ajá. Y eso es carro público, porque con es público y chur es carro. Entonces concha es un carro público. ¿Verdad? El tipo concha. Aquí se dice concho, pero se decía concho en Santiago. Aquí en la capital nosotros decíamos taxi. Sí. O una carrera era que pedimos. La carrera, sí. Pero ahí viene el concho y la única palabra que se deriva precisamente es ese concho. Mira, no es fácil. Pero él me recuerda mucho a Albert Mena, que sabe también su varios idiomas. Mira, Luis Contreras dice que yo, al igual que tú, que no puedo estudiar mandarín. No. Que yo me pongo a estudiar mandarín y no llego ni a medio gajo. ¡Qué barbaridad! Medio gajo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero vamos a ir al merengue, vamos a ir al merengue, el merengue, el merengue. O sea, porque el merengue, usted lo concibió, era para que la gente se interesara por el idioma. Sí, tanto los grupos que van a China, de comerciantes, las amas de casa y cualquiera tal chinero se la puede aprender. Solo hay que repetirla, repetirla. Entonces usted se va subiendo. Ponte el audífono para que él me la cante ahí en vivo, para yo verlo. La destreza de Don Pachi. No le llegan allá. Ponte aquí, ponte aquí, Tita, por favor. Pero va. Claro, lógico, lógico, lógico. Venga, don, venga. Yo me la prendo la canción, porque es bueno el mandarín. Sí. Estos muchachos son unos tígeres, Dios mío. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La vamos a poner. La vamos a poner y usted la oye ahí, usted la canta. Vamos a ver. Este muchacho es. Ok, vamos a ver. La pista, la pista. Se quitó muy mejor. No pongo la pista. Vamos a ver. Va a doblarlo. Arrancámoslo, va a doblar. Arranco, vamos. La hora de hablar chino es merengue. Mundo de habla hispana, ahora sí lo sabe chino. Es difícil dar la cara a los gestos del destino. Muchos millones se entienden. El chino con devoción. Ponte la pila en merengue, únete a mi gran pasión. Ni hao ma. ¿Cómo estás? Hen hao. Muy bien. Ni chao, se me min tzu. ¿Cómo te llamas? Quiero decir. Sien chen. Es señor. Sai chan. Es adiós. No entiendo. Pum min pai. Llámame. Oye, cuando al viento estés. Y quiero a los tres calientes. Yo soy chomen y chofán. Comamos y me merengue. También chayí. Pollito frito. Chata chá. Son los totones. Tan chuan. Es el error. Chá tuto. Papé matone. Tres. Es un hot dog. Han pa. Un ambergón. Si es fan y un chitón. Sope cangrejo con tiburón. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! Sí, chofán. Dame mi luz. Si quieres que tenga un cojón. Cojala ahí. Que tenemos un cojón. Si tienes hambre, chofán, ¿cómo es la cosa? Chofán. Yo soy chofán. Yo soy chomen y chofán. Chofu y chomen y chofán. Me gusta. Comamos y me merengue. También. Ahora quiero yo comida chila. Otra vez. Pero eso era. Pero eso lo usted se comió. No. No trajeron nada que no trajeron nada. No puede ser, por Dios. Lo dejaron sin nada. No, no, no. Esto es una batalla que yo tengo aquí. Entonces, usted escucha ahí, por ejemplo, chachi. ¿Qué significa eso? Pollito frito. Eso es lo que él quiere decir. Chachi. Son los totones. O sea, que usted va a un restaurante chino y puede pedir su menú chino. El menú chino, que a mí me encanta la comida china. A mí está muy bien. Pero fanático de la comida china. ¿Qué te gusta de la comida china? Me gusta el chofán. Me gusta el lo-main. Me gusta mucho el chosui. Por ejemplo, un chosui de cena. Es un palo. ¿Y te gustan los? A mí me gusta el chosui, pero el del chavo. ¿Cuál es el chosui del chavo? ¿Usted no lo ha oído la canción? No. ¿Usted que me la mandó? ¿Cuál es? ¿El chosui del chavo? ¿Cómo que dice? El roque. ¿Cuál es el chosui del chavo? ¿Cuál es el chosui del chavo? ¿Cuál es el chosui del chavo? Ese salón del tesero de mi amigo. Comida china. ¿Y dónde es eso? De Ricardo Bello y Susana Roa. ¿Pero y dónde? Pues yo trabajé. Eso estaba en la más enrique ureña. La más enrique ureña. O sea, que uno lo que tiene es al chinolí. En Londres. Que ahora ellos tienen en la romana chinoa, que es buenísimo. Para mí uno de los mejores restaurantes de comida china del país. ¿Dónde usted se ha comido los mejores dumplings al bapé? Y ahí trabajé yo con ellos. Y aprendí a hacer comida china y aprendí también a hacer sushi, comida japonesa, con Ricardo Bello y Susana Roa. Cuidado. Trabajé por cuatro años con ellos allá en el Salón de Té. O en el Salón de Té. Pero bien. ¿Usted nunca fue al Salón de Té? No, profesor, lo mío es Londres y el chinolí. No, hombre, no, por Dios. ¿Y el Jardín Cristal? Tienes que probarlo en la romana. En la de las mejores propuestas. Tú no me das romana, a mí no. No, yo no. Ella fue quien me dijo que vaya a la romana a probarlo. Mire, ¿dónde usted se ha comido los mejores dumplings al vapor? Algo que usted diga, mira, Pacheco, yo me he comido los dumplings al vapor. Mira, realmente en el barrio chino hay algunos restaurantes que uno come muy rico la comida al vapor. Dragón Rojo, por ejemplo. Las costillas agridulces. También hay un lugar, aquí hay un sitio que es muy chévere. Chibuya, Chibuya. Bueno, Chibuya es buenísimo. Ay, Chibuya me encanta. Sí, usted nunca ha ido a Chibuya. Claro que sí. De Joaquín de Nohález también. ¿Usted qué gusta comiendo de Chibuya? Eso mismo. ¿Por qué? Unos dumplings al vapor. Sí, señor. Un dumplings. Oye, Pacheco. Óigame. De comida china tiene que hablar conmigo. Pacheco, lo suyo es en Londres. No, mentira. Porque yo, por ejemplo, yo te dije a ti el otro día. Ahí en P.F. Chan. Ajá. Un Mongolian Beef. Y tú me dijiste muy bueno. Muy bueno. Ah, pues entonces, ¿qué fue? Lo bien fue otro, pues. ¿Cómo que me lo comí? También hay otro restaurante, la Lope de Vega, que se llama Made in China. Sí. Made in China. Muy rico. Y ahí hacen muchos dumplings y hacen los roll. Sí, sí, sí. Una pregunta, pero si usted era familia de Campumbito era, porque ustedes todos que se habla aquí está comido de eso. Increíble, te hondo. ¿No ha comido abestruguisado? ¿De qué? ¿Avestruguisado? No. ¿Y búfalo? No. ¿Carte de búfalo no ha comido búfalo? Sí, pero desayuna diario con huevos benedictinos. Oye, la marita. Huevos benedictinos. La alita de búfalo él ha comido. Oye, no me jodas. En Chibuya yo voy a cada rato. ¿A dónde? En Chibuya. Pero a parquearlo. Vamos a pedir de Chibuya ahora. Vamos a tirar, vamos, vamos a pedir. Vamos arriba de Chibuya. Hay un hombre y pide para todo el mundo. Hay un plato que yo no sé cómo se llama. Dale, que esta tarjeta yo la limpio ayer. A ver si tú sabes cuál es. Vamos a darle durísimo. Claro que sí. Yo limpié. Que yo esta tarjeta la pagué ayer. El dominicano no paga tarjeta. El dominicano la limpia. La limpia. O el hijo de Toño, mínimo. Mínimo. Seguro yo dos años. Ay, Dios mío, qué bueno. Mira, eh, eh, oh, bueno, pero Chetito te está causando estragos aquí, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Cuéntame, cuéntame. Dice Jay Fría, lo voy a tirar para adelante. Ay, Jay Fría. Mira, dice, ay, pero yo pensé que la Chetita era gorda. ¿Gorda? Pero, qué muchacha que experiencia te decía. Sí, porque la gente piensa en chef y piensa como en gorda. Ajá. Como que el ché está comiendo el día entero. Así es. No, y quizá como la vemos mucho en la televisión. Tú sabes que la televisión da una lucha. No, 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 él no la había visto en la televisión. No, no, pero la Chetita está muy bien. Yo me mantengo. Muy bien, muy bien. Una pregunta, pero yo siempre he apoyado el trabajo de la Chetita. Dios mío. Ay, gracias. Claro que sí. Oye, oye, Pachi, pero usted está pegado también. Dice por aquí el amigo Luis Contreras que ese merengue, no, que ese merengue chino no da teteo. Que lo grabe en dembow. Óyeme, que si lo graba eso en dembow. Los números se ponen feo, ¿me entiendes? Doble J el hombre. El alfa temana de una. Doble J, mira, eso lo hacen en dembow. Bambam instrumental para que se dedique a la Chetita. Ay, ay, ay. Bambam instrumental, ok. Bambam instrumental. Para la Chetita. Para la Chetita. Hablo en chino, eso es el maestro. No, tú le vas a meter el bambam. Pero el disco de nosotros. Oye, pero espérate. A la Chetame, mi lujo, hay chuján. Me chequeando. Pero que me gusta eso. ¿Qué tenemos, chingua? Un dembow en chino. Un tablazo. Profesor. Tú te imaginas que eso se pegue allá fuera. Un número feo, el alfa de una vez. Ay, 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 ay. Chetita, Chetita. Oye, para la Chetita. El de nosotros, el de nosotros. Oye, este es el inédito. Oye, sube la bambam. El inédito. Chetita, damelú. Empiézalo y súbelo. Ajá. Dale para atrás. ¿Tienes audífono? ¿Quieres los audífonos? No, no, yo oigo. Ajá. Dice, 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 dice. No, pero ahí no oigo. Te necesito el audífono. Bueno, presta el audífono. No, no, no. Súbeselo un chino. Pachi, presta el audífono. Présta el audífono. Ven, toma, ven. Dale, dale. Vamos a ver, espérate. Está preparando todo. Echa pa' acá, doble, que lo va a la... Señores, lo audífono que yo tenía aquí. Ya está aquí, estamos ready. Ok, ok. Estamos ready. Ya está ready, vamos a ver. Vamos arriba. Aceche esto, doctor, porque el tipo es un artista, de verdad. Es Tita, es dedicado a Tita. Fuego con todo, al ver, que ahí me entra. Ok, bien. Pacheco, activate. Dice, dice. Ok, vamos arriba, vamos arriba. Y dice, 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 dice. Tita, dame luz, pa' pasar a buscarte. Dime, ¿qué tengo que hacer pa' yo robarte? Tita, dame luz, pa' pasar a buscarte. Dime, ¿qué tengo que hacer pa' yo robarte? Tú me tienes loco, loco, así de manicomio. Por ti no duermo, yo estoy sufriendo de insomnio. Por ti suelto la calle y me convierto en tu novio. Y todo el que se oponga lo mandamos pa' el demonio. Me gusta pila, no quiero poner un huevo en esta vuelta. Vine y me he entregado que es súper nuevo. Cuéntale a tu amiga que yo soy tu jevo. Y para todo el que se oponga, que venga, que hablamos luego. ¿Y qué tú quieres? Que te lleve a Cristo Rey la serenata. Te saco hacia una movie con pajita y con el yata. Te llevo pa' el dialita de la que cocina el maca. O te freno con el choco, que ligo con un sonata. Lo que me gusta es que no te fijes en la plata. Quiero ser tu perro y que tú seas mi gata. Anda, dale mami, que tú eres una planta. Y vámonos por cinco días pa' una villa en Puerto Plata. Y dice, dame luz, pa' pasar a buscarte. Dime, ¿qué tengo que hacer pa' yo robarte? Y recuerda que porque tú ves a los perros debajo de los carros, no quieres decir que seas mecánico. Y lo que tú haces es 24 horas. Yo hago un día.